La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Justo donde Jesús siempre está, ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Nueve meses antes de Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios que San Lucas describe en el anuncio del Evangelio a la Santísima Virgen. Toda la liturgia del día de hoy está coloreada por las palabras del salmista. Que la carta a los hebreos pone en los labios de Cristo al llegar al mundo. Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que todos nosotros, como ella, podamos cumplir la voluntad de Dios. Le digamos sí a los planes de Dios, a la misión de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida comunitaria, social, familiar. Y por eso nos encomendamos a la Virgen para que ella, como fiel y madre, protectora, intercesora, nos auxilie también y nos ayude a tener ese compromiso como cristianos de cumplir la voluntad de Dios. Encomendamos en esta Eucaristía las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por todas las intenciones de las personas que rezan, están rezando el Santo Rosario. Las encomendamos y pedimos a ellas para que la gracia de Dios siempre les acompañe. Por Radio Natividad que va camino a Jerusalén y que nos invita a la peregrinación virtual y a la Santa Eucaristía, Cuaresma Semana Santa 2021, desde Tierra Santa, todos los días a las 2 de la tarde y 9 de la noche. En acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Rubén Salas, por el eterno descanso del padre Stephen Harney, María Mercedes Córdoba, Isabel Maldonado, dos días, Tirso Rodríguez, dos días, Luis Ernesto Peña, seis meses, Carla Guerrero Suárez, María Bermúdez, 26 años, Fray José Ramón Castañeda, Bermúdez, dos años, Anita de Montilva, un año, Omar Eduardo Acosta, dos meses, Nilsa Sevilla de Acosta, dos meses, Omar Enrique Acosta, dos meses, María Antonia Cañán Zambrano, 21 meses, y Giovanni Capra. Por la salud de Monseñor Mario Moronta, el padre Joel Escalante, el padre Esteban Galvis, por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos, y por nuestras familias, la Iglesia Doméstica. Queridos hermanos, quiero también que unamos en esta Eucaristía las intenciones y proyectos del equipo diosesano de Acción Social Cáritas San Cristóbal. Pedimos al Señor para que sigamos dando el gesto de caridad, la misión de Dios aquí en la tierra, en los más pobres, en los más necesitados. Y ahora en silencio pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios nuestro que quisiste que tu Hijo al encarnarse en el seno de la Virgen María Participara en toda nuestra condición humana Conocer a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero Participar por medio de la gracia de su vida divina Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Atentos, escuchemos la palabra de Dios He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Has diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo En lo profundo o de arriba En lo alto Contestó a Has No le pediré, no la pediré No tentaré al Señor Entonces, dijo Isaías Oye pues, casa de David No satisfechos con cansar a los hombres ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Enmanuel ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros Palabra de Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Sacrificio, Señor, tú no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es, Señor, lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad No calle tu justicia Antes bien No calle tu justicia Antes bien Proclamé tu lealtad y tu auxilio Tu amor y tu lealtad No los he ocultado a la gran asamblea Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad De la carta a los hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados Por eso, al entrar al mundo Cristo dijo, conforme al Salmo No quisiste víctimas ni ofrendas En cambio me has dado un cuerpo No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado Entonces dije ¿Por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Comienza por decir No quisiste víctimas ni ofrendas No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado Siendo así ¿Qué es lo que pedía la ley? Y luego añade Aquí estoy, Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios Para establecer el nuevo Y en virtud de esta voluntad Todos quedamos santificados Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Hecha de una vez Por todas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti En aquel tiempo el ángel Gabriel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón De la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba Y le dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba Que querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas, María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre a Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reino no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdona nuestros pecados Amén Pueden sentarse Queridos hermanos Hoy escuchamos en la liturgia de la palabra O mejor dicho La solemnidad De La asunción del Señor El ángel se le presenta a la Virgen Para darle la noticia Que será la Madre de Dios Tiempo En tiempo de cuarema Es donde Encontramos nosotros Esta solemnidad Parece ser como Dándole Quizás Interrumpir un poco la cuarema Para celebrar desde ahora Y esperar los nueve meses Al nacimiento del Hijo de Dios Y al ver entonces Hoy miércoles Pues ya estamos celebrando Las vísperas A la solemnidad del día de mañana Es decir Del jueves Jueves 25 de marzo Y el viernes Vamos a encontrarnos Con ya una de las celebraciones Importantes Para acercarnos a la Semana Santa Y es La celebración De la Virgen Dolorosa Y fíjense entonces Lo que encontramos hoy En el Evangelio Lo que le llena A la Virgen El corazón ¿Qué es lo que recibe La Virgen En su corazón? Alegría El Espíritu Santo La gracia La bendición La bendición de Dios Y luego encontrar En el Evangelio Quizás de mañana O en la celebración Del día viernes Encontrarnos Con la celebración De la Virgen De los dolores Suele ser como algo Quizás No contradictorio Sino A lo mejor No habíamos visto O no habíamos participado Quizás De la Asunción Y al día siguiente Celebrar Los dolores Los siete dolores De la Virgen María María Cuando recibe Al ángel Gabriel Y el ángel Gabriel Le lanza Esa bonita noticia De ser la madre De Dios María Hay algunas preguntas Que a ella le cuestionan Quizás Pues es necesario Ya hacerlas Para entonces Encontrar respuesta Y por supuesto Decirle Que sí A Dios ¿Qué es lo que le hace Decir Sí A Dios La Virgen Que es una mujer De Dios Una mujer Instruida Una mujer Preparada Hace un tiempo Unos Quizás un mes Atrás celebrábamos La Presentación De la Virgen En el templo Y dicha presentación El significado Era Pues que ella Se preparara Se formara En la fe Que es entonces La razón Por la que Dios Elige a María Porque es una mujer De Dios Y por eso Le impide Tan alto Importante Misión De ser La madre De Jesús Y por eso Al encontrar En el Evangelio La misión De la Virgen El sí De la Virgen María Es precisamente Porque Siendo Una mujer De Dios Se confía En Dios María A lo mejor Como ser humano Pensó ¿Y qué va a hacer De mí? ¿Cómo me van a criticar? ¿Me van a señalar? ¿Y cómo puede ser posible? Yo no conozco varón Y la respuesta Del ángel Es La motivación El entusiasmo La alegría Que entonces Le hace Dar La Virgen Un sí A Dios Y no es un cualquier sí Como que decir Bueno, sí ¿Qué más? Pues ya que me escogió a mí Vamos a hacer Vamos a cumplir La misión a Dios ¿No? Soy la esclava Del Señor Háganse en mí Lo que has dicho Y en esta traducción Que leemos entonces En el Evangelio Dice Cumplas en mí Lo que tú has dicho De modo que Está dispuesta A aceptar Esa voluntad De Dios Y triste Entonces Quizás la Virgen A lo mejor Sin imaginarse Ya después Más adelante Cuando Va y presenta Al niño en el templo A los cuarenta días Y el profeta Zacarías Le dice Que una espada Te atravesará El alma Precisamente Porque este niño Va a ser Señal de división Porque va a anunciar La verdad Y es el primer dolor Que siente la Virgen Porque decir Pues Mi hijo Va a ser entregado Mi hijo va a sufrir Ese es a lo mejor Algo difícil Que una madre Pudiese entender Una madre De hoy en día Que Dios Le pida A su hijo Para una misión Y va a ser Una misión Difícil De sacrificio Una madre De hoy Lo pensaría Dos veces Y María No lo pensó Dos veces Sino que María Le responde Al Señor Soy La esclava Del Señor Cumplas en mí Lo que has dicho Pues hoy nosotros Queridos hermanos También Somos llamados Por Dios No para ser La madre O el padre De Jesús Pero si Para cumplir Misiones muy concretas En la familia En la sociedad En nuestra parroquia En un grupo De apostolado De repente Un servicio Que estoy prestando En un ancianato En Cáritas Por ejemplo Allí Es donde nosotros Entonces Estamos Diciéndole al Señor Somos servidores Cumplas en nosotros Lo que tú dices Esa tiene que ser La respuesta De cada uno De nosotros Que también somos Peregrinos Misioneros En Cumplirle A Dios Su santa voluntad Y fíjese entonces Lo que María Le ha dicho Al ángel Su respuesta Es una respuesta Definitiva Una respuesta Segura Va a encontrar Va a encontrar A lo mejor Tribulaciones Persecuciones Cuando aquel rey Mandó a matar A los niños Menores de dos años Era porque También quería matar A Jesús Y no quería Que Jesús Se le escapara Ese es un dolor De la Virgen Y fíjese entonces Lo que dice Lo que le dice El ángel El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra El niño Se salvó No cayó En manos Del rey Sino el contrario Dios lo sacó Porque tenía que Cumplir una misión Pues ¿Cuántas veces Nos ha hecho Dios Con nosotros lo mismo? Nos saca De circunstancias Momentos muy difíciles Cuando le estamos Cumpliendo la voluntad A Dios A lo mejor Nos ha pasado Muchas situaciones Muy difíciles Y lo que podemos Pensar es ¿Pero por qué Me tiene que pasar A mí Si yo estoy En las cosas De Dios? Como dice El Evangelio El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Pues queridos hermanos No es una casualidad Porque las casualidades No existen Celebrar hoy La fiesta La solemnidad De la asunción Del Señor La anunciación Del Señor Sino Es De Manifestar De darnos cuenta La misión De la Virgen La misión De la Virgen Que no termina Después de que Le da luz al Hijo Y el Hijo Crece Y empieza a cumplir Su misión No La misión De la Virgen Continúa Porque ahora No es la madre De Dios Es la madre De la Iglesia Y por eso Las palabras De Jesús En la Cruz Mujer Ahí tienes A tu hijo Hijo Ahí tienes A tu madre Y por eso El Evangelio dice Desde ese entonces El discípulo Juan Se la llevó A su casa Porque era la madre De Dios Y ahora Es la madre Nuestra Pues hoy También nosotros Estamos llamados A recibir La invitación Del Señor A decirle Sí Al Señor En lo que nos pide Y aunque lo veamos Muy difícil Si Pensemos Entonces En este momento Si Dios Nos pidiera Una misión Tan importante Una misión Importante Como se la pidió A la Virgen Que nos pidiera Esa misma misión Que le responderíamos Muy fácil es en estos momentos Decir que sí Pero Es ser La madre De Dios En José Es ser el padre De Jesús Y no es cualquier cosa Y por eso No podemos Comparar La misión Tan grande Que Dios Le pidió A la Virgen Con la misión Que hoy Dios Nos pide a nosotros Y la misión Que Dios Nos pide a nosotros Es Ser testimonios Hablar De Dios Evangelizar Acercar almas Atraerlas Hacia Dios Que Dios Nos ayude Y que el Espíritu Santo También siga descendiendo Sobre nosotros Como descendió Sobre la Virgen María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Creador del cielo Y la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obrigracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Has de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios Padre Omnipotente Que ha elegido A María Humilde criatura Para que cooperara Con su proyecto De salvación Pidamos con confianza Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Por la Iglesia Que madure En la capacidad De escuchar A los numerosos Mensajeros Que Dios le manda Y eduque A los creyentes Para que encarnen En su vida La palabra Escuchada Para que la alegría De todos Sea plena Roguemos Al Señor Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Por el Santo Padre Y sus colaboradores Que sirvan A la Iglesia Con la certeza De que incluso En medio De la fragilidad Las contradicciones Y la impotencia El reino De Dios No tendrá fin Porque nada Es imposible Para Dios Roguemos Al Señor Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Por todas las parejas Que no pueden tener hijos Que no se cierren Que no se cierren a la vida A la fecundidad A la posibilidad De dar amor A los niños Que lo necesitan A través De las adopciones Y la custodia Y la custodia Roguemos Al Señor Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Por todas las personas Que se sienten Atribuladas Ante los acontecimientos Imprevistos Que sacuden La existencia Para que descubran Como la Virgen María Que abandonarse A la voluntad De Dios Es la única Respuesta Plena Humana Capaz De dar paz Y serenidad Roguemos Al Señor Por intercesión De María Haz dóciles Nuestros corazones Padre bueno Que nos has dado En María Virgen Un verdadero modelo De libertad Y docilidad Haz que No nos Nos rindamos Nos rindamos Al deseo De nuestros corazones Y podamos cumplir Los deseos De nuestro Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Familias santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta Mi fe Señor Aumenta Señor danos La paz Señor bendice Venezuela Amén Junto a este altar Presentaremos El pan y el vino Que se transformarán En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y junto a este altar Presentamos también Nuestra vida Para que sea una ofrenda Agradable Al Padre Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan Tomó el pan Tomó el pan Entre sus manos Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Le sirva de tus manos Este servicio Para el avance Y gloria De su noche Para nuestro bien Y el dolor De su santa iglesia Acepta Señor Con bondad Los dones de tu iglesia Que reconoce Haber tenido su origen En la encarnación De tu hijo Y conceder Y celebrar Llena de gozo Este memorial De tu amor Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien primero acogió La Virgen Santísima Por la fe Cuando el ángel Le anunció Que por obra Del Espíritu Santo Habría de nacer Entre los hombres Para que los hombres Se salvaran Y a quien luego Llevó lleno de amor En sus purísimas entrañas Así La verdad divina Colmada Colmaba las promesas Hechas a Israel Y comenzaba a ser realidad La aceptación De todos los pueblos Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protegnos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección En el Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza de la resurrección Familiares Amigos Conocidos De manera especial A quienes hemos encomendado En esta Santa Misa Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar A la luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar Repiten esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 ¡Gracias! Amo ante Ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en Tu amor, que Tú me das como un Hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de Ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de Ti, que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en Tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo, Padre. Madre, que ni mi debilidad, Tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das Tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das Tu paz y perdón. Que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Allí en silencio agradecemos a Dios por el don de la vida, la familia, por el trabajo, la salud, por lo que somos y por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, por aquellos que están al lado nuestro, en las buenas, en las malas, por aquellos que incluso se han alejado de nosotros. Agradecemos a Dios porque también nos sirve para poder valorarnos, para poder valorar nuestra vida ante Dios. Damos gracias a Dios por ser elegidos también como la Virgen, por aquella gracia que Dios nos da para responderle a Él con generosidad. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Quiero compartir con cada uno de ustedes, con motivo de esta semana y la próxima semana, la Semana Santa, que ha sido decretada por el Gobierno Nacional como Semanas Radicales. Hemos tenido que cambiar la fecha para la clausura, el cierre de la campaña Compartir. La teníamos para el día 16 de abril y va a coincidir con Semana Radical. Tuvimos que posponerla, pasarla para el día 23 de abril, el cierre de la campaña Compartir. Y con el objetivo, pues, de poder sumar medicamentos para crear el Gran Banco de Medicinas para el Táchira. Y ese Gran Banco de Medicinas, entre los diferentes bancos de medicinas que muchas de nuestras parroquias tienen en nuestras comunidades, en nuestros sectores, para así brindar una mano amiga a aquel que necesita de medicamentos. Por eso que el compromiso, que el Jueves Santo, que es una invitación a repetir, a hacer lo que Jesús hace por nosotros, pues sea un gesto para compartir lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que podemos tener para los demás. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos, por medio de esta comunión, fortalece, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza. Dios y hombre verdadero, concebido en el seno de la Virgen María y por su gloriosa resurrección, condúcenos a la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Gracias, Señor. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y afligidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias, Señor.